Que se acaba el tiempo y mi sufrimiento, el que llevo dentro, dentro de mi templo Voy buscando paz, voy buscando el centro y toda la mitad de lo que aún no encuentro Que se acaba el tiempo y mi sufrimiento, el que llevo dentro, dentro de mi templo Voy buscando paz, voy buscando el centro y toda la mitad de lo que aún no encuentro Y ahora no me importa la mitad de lo que pienso, buscándome un camino y un comienzo Cantando si la pienso, pintando en su lienzo, pidiendo al universo que me pegue el verso Ahora me siento mejor, toda mi Nike, Zona y Ford No importa la hora, no importa el reloj, gracias a Dios que ya se nos dio Ahora me siento mejor, toda mi Nike, Zona y Ford No importa la hora, no importa el reloj, gracias a Dios que ya se nos dio